Volumen alto de los altavoces. Yo creo que el Skype me está intentando trolear, pero... No, lo conseguirá. Soy un malote. Sí, bueno, copyright de la Unión Soviética, ¿sabes? No, sí, ahora esa canción tiene copyright, con eso te lo digo todo. ¿Sí? ¿Quién se la apuesta? Pues el cantante, supongo, no sé. Universal Music, que ahora está con estas cosas. Pero si ese tío ya tiene 300 años, volvo, sí. Pues, no sé. No sé qué hago, pero... Supongo que estaba buscando madera, supongo. Porque este mundo no existe. Es todo mentira. Se me va la pinza y el guía es suicida. Mira que bien. Copyright también, copyright, claro. Sí, pero ¿a quién le importa? A nadie. A la sopa. ¿Sabes qué hago yo con las sopas? Yo me las como, ja. ¿Y a las actas? Las actas se queman. No. O quizás no. Pero bueno, todo depende. O luego viene el gobierno español y las firma. Sí, también. Que no tiene mucho sentido, ahora que lo pienso que le den por firmar a eso. Sí, total. Qué ganas de condenar internet. Pues... Joder a la gente. Es un gobierno troll, ¿qué quieres? Sí. No me extraña. Born to be troll. Copyright. No, he cambiado la letra. Y como canto desafinado, ¿a quién le importa? Claro, ¿a quién? ¿Qué más da? ¿Y 60 monedas de cobre? Qué rico soy. Yo tengo 2 de plata y... Yo tengo 5 de plata. T4 de cobre y no me hacen falta para nada, pero... Es que un zombie me tiró 60 de monedas, ¿por qué sí? Porque él lo vale. Ah, o sea que 100 monedas de cobre es una moneda de plata. Tiene lógica. Wow. Sí. Bueno, en realidad no, pero... World Warcraft. Estornudo ninja, como... En aquel capítulo memorable. ¿Por qué el día... ¡Adiós! ...malditos zombies en nuestra casa. ¡Aaah! La ofuridad. Se va a la pinza. Y matar zombies. No saltes encima de mí. Se va a matar conejos. ¿Por qué? Oye, ese zombie está escapando. Sí, los zombies suelen hacer eso en su vida privada. Tiene sentido. Y como ahora tienen inteligencia artificial... No, eso es Minecraft. Eso no. Minecraft. Como vaya. O Minecraft, como dicen los grandes. Bueno, hay más gente que los grandes que diga algo así. Los grandes, entre comillas, tan grandes como camiones. Comillas. Grandes como... Como yo. Como mecones. Como yo. Como yo. No le creáis. Bueno. Vamos a seguir con Terraria. ¿Y yo para qué hago más paredes si tengo de sobra? Es que soy... Soy Michael Jackson. Y te preguntarás qué demonios estás haciendo. Sí. Me lo preguntaba. Pues un intento de columna que ha quedado como el reverendo trasero, pero... Ahora se arregla. Tranquilidad y paciencia. Paz y amor. Y el plus para... Publicidad. Se me va la pinza. La pinza. La pinza. Se me va la pinza. Bueno, creo que no ha quedado claro todavía. Bien. Esto queda fabuloso. Casas de diseño. Oh, yeah. Es arte moderno. Qué triste. Bueno, que vamos a excavar ya o nos vamos a quedar todo el día haciendo el mono por aquí. No, es que estaba poniendo unos carteles ahí. Sí. Ahora se les llama así. A ver qué pone en este cartel. La famosa piedra pedrosa famosa. Claro. Tiene sentido. Todo el del mundo. A Brumanco fue a ser... Me encanta citar la alegría. La letra de esa canción. Es muy citable. Citable. Claro. ¿Dónde empezamos a excavar? Ahí ya. Así a... Porque sí. Sí. Mientras no rompas me hay trampa para conejos. Espera. ¿A Conejolandia? No la voy a romper. La voy a perfeccionar. Tenemos que ir más profundo. We must go deeper. Vamos. ¿Cómo? Pero espérate que hago plataformas, por lo menos. Tú hazlas. Yo mientras bajo. Para pensar en la salida. Los hombres de verdad no piensan en la salida. No. Y flashback. ¿Qué iba a decir eso? Flashback. Minecraft. Voy a buscar mobs aleatorios. No. También se suelen llamar... Perdón. A ver si me sale el nombre. Slimes. Pero aquí cada uno. ¿En serio han traducido a los conejos como conejitos? Sí. Eso parece. Joder. ¿En qué mundo vivimos? En el mundo al revés de Terraria. ¿Copyright? Idea original de Aurumignish y Riven. Al revés. Riven y Aurumignish. Eh... No. Eh... No, no. Eh... Sí. Eh... No, no, no. No. Se me va la puta vida. No hay punto. ¿Y por qué demonios pulso, eh? Cuando quiero pulsar. Eh... ¿Y por qué pongo las paredes? ¡Joder! ¡Soy idiota! Lo primero es admitirlo. ¿Tú cuántas antorchas llevas? Es que... Yo voy con... 10, 9, 8, 7... En decrecimiento. Ah, encontré arcilla. ¿Cómo me sirve de tanto la arcilla? Hombre, sirve para hacer vasos y cosas extrañas. De ladrillos, supongo. Sí. Me voy a... Vete tú para la derecha y yo para la izquierda. Me voy a hacer ladrillos, me voy a hacer ladrillos. Soy un minero, cabo un agujero, cabo un agujero. No, no era precisamente esa, pero... También queda bien. Hay... Todo hay que admitirlo. Soy un minero, cabo un agujero. Chiqui, chiqui. Copyright. En realidad no, pero... Bueno, cada uno que piense lo que le dé la gana. Ya, bueno, mi versión mola más. Soy un capullo y hago el capullo. Sí, hay mucha rima entre capullo y capullo. Es una rima perfecta de consonantes. Ideales, consonánticas. Aperfeccionadas. Sí, tiene mal. ¡Agua! Una cosa, en mi canal no os voy a poner la tortura de la música de fondo de Terraria porque... Yo sí. Es una tortura. Y no querréis aguantar eso. Cajo en duda. También se le suele conocer como Dios y o... Eh... O Riven también. Fantasma. Creo que al final acabaré yendo a la derecha también. Como quieras, pero tenemos que ir más profundo. Tan, tan. Ay, Dios. Dime. ¿Por qué me enseñ... ¿Por qué me enseñaríais esa frase? ¿Quién es? Todos. Porque todos molamos. Menos tú. Ah, ja, ja. ¿Eso se refiere a quien está viendo el vídeo o a mí? Ah, pienso como quieras. Yo no pienso. Existo, luego pienso. Ah, ja, ja. Tiene sentido. Claro, claro. Anda, mira una minicueva. Voy a bajar hacia allí porque soy hiperactivo. Minicraft. No, no lo has visto nunca en el minicraft ese. No lo he pasado. Ah, sí. Mataste al mago malo ese. Sí, fue chungo, pero... Y no quise hacer vídeo porque... No. Yo tenía pensado hacer uno, pero... Me robó la idea Draco, así que ya... Dije... Pues que os peten. Referencias a B-Ware. ¿Qué haces aquí? Pues ayudarte. Espera, que hago un antorchero como... Sí, sí. Como... Como en un vídeo de... Ah, no, pero sí puedo usar ese nombre. Sí, un vídeo tuyo porque yo de aquella no podía grabar tú o tu voz, así que... Hombre, para grabarme a mí hablando y mis caídas... Es que se va a hacer. Es verdad, no te has caído ni una vez aún, en media hora. Ehm... Empieza la cuenta atrás. Y llevamos... No llevamos media hora, llevamos 24 minutos, por lo que... Sí, nos faltan como 5 minutos para... Dividirlo esto en 2 capítulos de 15. Ah, he visto que hacías vídeos de Skyrim un poco, ¿no? Sí, hice uno, pero... Bueno... Últimamente no puedo hacer mucho más porque... El ordenador ya me hizo patachof y ya no quiere jugar Skyrim. Pues ya verás el que subiré mañana, no, pero pasado mañana, supongo. Donde me encuentro a mi segundo dragón. Felicidades. No, porque... Una cosa es encontrar y otra cosa es matarlo. Vale, pues entonces no felicidades. Ya lo veréis todo en ese vídeo. Spoilers. Sí. O publicidad. Pero bueno, todo depende de cómo se mire. Porque... A ver, si lo piensas, si este vídeo lo vamos... Vamos a subir hoy. Si lo subimos en un cacho, igual no está en el primero, sino que está en el segundo. Por lo tanto, ya habrás subido el vídeo y por tanto... Sí, es verdad. Pero bueno. Así que, bueno. Voy a matar a aquel slime tan majo que no nos ha hecho nada, pero... Que me gusta. Porque este es el mundo al revés. Y matamos gente inocente porque somos buenos tipos. Claro. Tiene maldita lógica. Pero... Ostras. ¿Lo he matado de un golpe o es mi... Mi maldita... He visto un 16 ahí volando. Sí. Era un crítico. Critical hit. Round two. Fight. Sí, mi voz de Mortal Kombat es penosa. Ajá, se ha caído. Me pregunto por qué si se ha caído, de repente se escucha más alta mi música. Pero bueno. Qué pena que no lanza ítems al caerse. Ah, ¿qué hago? De hecho, creo que voy a hacer una cosa. Sí, tengo tantas cosas que contaros. Ah, bueno. Una cosa que no mencioné aún, pero supongo que mencionaré más en otros capítulos. Es que por fin me han subido internet a 6 megas. Con lo cual espero que estos vídeos se suban más rápido. Pero no lo sé porque... No lo sé. ¿Con qué rompan torches? Vale. ¿Por qué no me llama? Si ya se ha conectado. Ahí está. Hola. Hola de vuelta. Como bien había dicho, sí se me iba a caer. Acabo de matar a un conejo. ¿Por qué has matado a mi conejo? Baja aquí, anda, que encontré una cosa muy guay. Voy. Supongo que ya la veré en tu vídeo en primicia, pero... Sep. Aunque... Bueno, supongo que ya te lo habrás picado todo. Eh, ¿dónde estás? Yo he bajado. Más abajo. Por el túnel en el que estábamos. He bajado por ahí. Espera que relogeo porque esto se me ha quedado pillado, supongo. Así que voy a dar un micro corto a la grabación porque no quiero que se vea la contraseña. Básicamente. Es tan difícil la contraseña. Exacto. Bueno, ahora mismo en mi canal no se estará viendo, así que... Hablo para el canal de Rive. Dime. ¡Pasaos por mi canal! Porque yo molo... Yo mola más porque tengo más minutos de grabación. Porque yo no me caigo. Y vale, ya estoy de vuelta otra maldita vez. Baja, anda. Soy genialmente genial. Y acabo de quitar una antorcha de la pared porque soy guay. Y me estoy quedando con poco espacio en el disco, así que voy a vaciarlo. Y vuelvo ahora también. Vale. Voy con el canal de Riven. Ya sea. Qué día perroso. Bueno, a ver. Yo te estoy esperando ahí abajo porque quiero que veas esto. Genial. Espera que borro todas las grabaciones de Minecraft que tengo, que no son necesarias en este preciso instante. Que es el colaborativo de ayer. ¡Pasaos por mi canal a verlo! Hay un slime cayendo hacia mí. De vuelta que estamos. Vamos, para abajo. Y más Codeeper. Vamos. A ver si ahora ya cambió algo el mapa. No, y no te veo. He ido más abajo. Tú baja. No, yo te sigo viendo en el mismo maldito punto exacto. Es decir, eh... Ah, va. ¡Qué eres, idiota! Vale. Trolololololololololol.